Siendo las 13 horas con 31 minutos del día 28 de marzo del 2019, se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la Secretaría General proceder a tomar lista de asistencia. Sí, muy buenas tardes, con su permiso. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertalén Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Bueno, se encuentra presente. Informarle, presidenta, que existen justificantes para los regidores María del Carmen Gallegos de la Mora y el doctor Demetrio Tejeda Melano. Y tenemos 14 de 16 ediles. Existiendo coro, se declara abierta esta sesión extraordinaria del ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura de los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número 3. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se apruebe la celebración del convenio de coordinación y colaboración administrativa en materia del impuesto predial. Por una parte, el gobierno del estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública y por otra parte, el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Número 4. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se apruebe la celebración del convenio de coordinación y colaboración administrativa para la recaudación de multas impuestas por infracciones cometidas a la Ley de Movilidad y Transporte del estado de Jalisco y su reglamento entre el gobierno del estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría de Hacienda Pública y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número 5. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se apruebe la celebración del convenio de coordinación y colaboración administrativa para la recaudación de multas impuestas en materia de estacionamientos entre el gobierno del estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría de Hacienda Pública del estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número 6. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se apruebe la celebración del convenio de coordinación y colaboración administrativa en materia de registro federal y estatal de contribuyentes, así como de intercambio de información fiscal de padrones entre el gobierno del estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría de Hacienda Pública del estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Les solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto 3. Sí, con su permiso. El punto número 3 es dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice lo siguiente. Primero, se apruebe la celebración del convenio de coordinación y colaboración administrativa en materia del impuesto predial, por una parte del gobierno del estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública y, por otra parte, el municipio de Tepatitlán Gracias. Buenas tardes, presidente, compañeros regidores. Primero, agradecer todas las ganas que tenemos los regidores y la atención de estos temas importantes. Es por eso que se convocó la sesión extraordinaria. Prácticamente en los cuatro puntos nos dieron fecha que en el mes de marzo los tenemos que suscribir, si es que Tepatitlán tiene bien suscribir los convenios, de los cuales se va presentando uno por uno. En este caso, es un convenio con la Secretaría de Hacienda Pública, junto con nosotros, con el gobierno municipal. Este convenio lo que viene a hacer es, vienen a capacitarnos a la gente, a gente de catastro y, además, también implementar algunos sistemas de computación para que el mismo ayuntamiento, el mismo gobierno municipal de catastro, salga ya a hacer la cobranza del tema del predial. Simplemente esa parte es todo. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la celebración del convenio de coordinación y colaboración administrativa en materia del impuesto predial por parte del gobierno del estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría de Hacienda Pública y, por otra parte, el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Le solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al punto cuatro. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice lo siguiente. Primero, se apruebe la celebración del convenio de coordinación y colaboración administrativa para la recaudación de multas impuestas por infracciones cometidas a la ley de movilidad y transporte del estado de Jalisco y su reglamento entre el gobierno del estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos a los ciudadanos Marielena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del convenio correspondiente. Es cuanto. Adelante nuevamente, síndico, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Voy a permitir explicar el punto cuatro y el punto cinco. Es un convenio con, bueno, obviamente el gobierno del estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de Hacienda Pública del estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán. En este caso es el referente al asunto de las infracciones que se cometen, es decir, tránsito, movilidad del municipio, levanta una infracción, el ciudadano no paga o no comparece en los cinco días que tiene que comparecer a pagar y, pero sí, cuando vaya a pagar su tenencia, cuando vaya a hacer un trámite en el gobierno del estado de la recaudadora, ahí le va a aparecer la infracción del municipio y por ende nos van a regresar ese dinero al municipio. Entonces, estos convenios siempre se han hecho y otra vez hay que hacerlo. Sí resulta viable este tipo de convenios. Bueno, entonces, les pido levanten la mano si estará a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la celebración del convenio de coordinación y colaboración administrativa para la recaudación de multas impuestas por infracción cometidas a la ley de movilidad y transporte del estado de Jalisco y su reglamento entre el gobierno del estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de Hacienda Pública y en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al número cinco. Sí, con su permiso. Es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice lo siguiente. Primero, se apruebe la celebración del convenio de coordinación y colaboración administrativa para la recaudación de multas impuestas en materia de estacionamientos entre el gobierno del estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública del estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos. Segundo, se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos Marielena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorio Municipal respectivamente para la firma del convenio correspondiente. Es cuanto. Creo que la explicación que nos dieron en el punto anterior es la misma que nos darías, ¿verdad? Entonces, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la celebración del convenio de coordinación y colaboración administrativa para la recaudación de multas impuestas en materia de estacionamientos entre el gobierno del estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de Hacienda Pública del estado de Jalisco y el municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al número seis. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice lo siguiente. Primero, se aprueba la celebración del convenio de coordinación y colaboración administrativa en materia de registro federal y estatal de contribuyentes, así como de intercambio de información fiscal de padrones entre el gobierno del estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de Hacienda Pública del estado de Jalisco y el municipio de Tepetitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, se faculten los representantes del municipio de Tepetitlán de Morelos, Jalisco a los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente, para la firma del convenio correspondiente. Es cuanto. Adelante, síndico. Nuevamente tiene el uso de la voz. Gracias. Gracias. Este convenio, a diferencia de los demás, lleva como un grado de importancia también, se ha hecho actualmente. En este convenio igual también es con la Secretaría de Hacienda Pública del estado de Jalisco y también con el SAT. Cuando vas tú a pedir una licencia, dentro de los requisitos que te pide el municipio, la reglamentación, además también te piden que estés inscrito en tu RFC, que lo saques, ¿no? Y te mandan al SAT y bueno, lo saques. Y esa parece el requisito importante que mucha gente a veces dice, bueno, ¿por qué? Bueno, es tan importante para el municipio porque el 40% que él genere, cada mes que va reportando, el 40% nos lo van a integrar a nosotros, vía participaciones. Y lo importante de este convenio es que si no lo firmamos en este mes, como ya inicia, a mes de abril, se afectaría un año. Bueno, temas fiscales. Y ese dinero que caería, diríamos, de ahorita todo 2019 y parte del 20, nos caería hasta el 21, 2021. Entonces, digo, muchas gracias pues por dar esta parte, por la extraordinaria del día de hoy. Y sí es importante este convenio para que ya se firme. Inmediatamente ahorita ya vamos a mandar los convenios, junto con el acuerdo que suscriba la Secretaría General. Y inmediatamente ya para que el municipio vivía, cualquier ciudadano que solicite una licencia, va a haber una retribución del municipio, económicamente, cada mes, mes con mes. Muchas gracias. ¿Hay algún comentario? Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la celebración del convenio de coordinación y colaboración administrativa en materia de registro federal y estatal de contribuyentes, así como de intercambio de información fiscal de padrones entre el gobierno del estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría de Hacienda Pública del estado de Jalisco y el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco. Entonces, no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminar la presente sesión, siendo las 13 horas con 42 minutos del día 28 de marzo del 2019, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 4 de abril del año 2019 a las 17 horas en el recinto oficial de esta presidencia municipal. Muchas gracias.